Uy, videíto para YouTube. Vean cómo se ve acá. ¡Qué joya! ¡Qué joya y qué frío! Está tontísimamente frío. Pavo está haciendo un muñeco de nieve. ¿Está bien tú? Bueno, no podemos hacer un muñeco de nieve, ¿verdad? Tengo mucho frío, pero por acá se ve más bonito, ¿verdad? Sí. Oh, my God. Vean eso. Voy a guardar la nieve en el... ¡Ah, no veo! Me cayó un nieve en la cara. ¿What? Tupico, ¿no te gustó la nieve, verdad? Lamentado. ¿Sabes que está... Hace mucho que no grababa nada, pero hoy está más que merecido. Está nevando en mi ciudad. Cosas que jamás pasan. Aquí es un vil desierto. ¡No! ¡Qué joya, qué joya! ¡Ah, qué chus, suena! A ver si no me caigo. Miren si caerse aquí. No estará bien peligroso. Vean, están más congelados los balcones de los vecinos que los míos. ¡Qué locura, banda! ¡Dang it! ¡Qué frío, señor! ¡Ah! Es todo lo que les puedo mostrar. Porque obviamente no puedo salir con este frío. ¿Quieres ir abajo? Sí. ¡No! Necesitaba enseñarles la moda de los botas de pavo. Necesitaba que vieran eso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es, no hay que ver! ¡Vamos, amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, En la cámara no se ve, pero Un chorro de nieve O sea, miren, aquí se ve, aquí se ve ¿Qué? Viven cómo se ve aquí Manda, esto es un suencho en realidad Se ve como si estuviera decorado Oh my God Aquí no hace frío Está todo apagado No way Miren esto No se ve nada acá, pero vamos a ver si el parque se ve cool Oh my God, miren las plantas como están Hace un chorro de frío Me estoy muriendo de frío Vean aquí, vean aquí, vean esta joya ¿Cómo se ve esto? Vean cómo se ve esto Oh my God Oh my God Ay, mis manos Me aviento una bolota Oh my God No Si me la aventó Vean esto Está súper frío Tengo un chorro de frío Bueno, en la cara Debería traer botas, ¿verdad? O algo No, el parque No había visto el parque What Miren el parque cómo está No hemos visto tanta nieve Qué joya Esto es malo, ¿no? Significa que el cambio del clima está un poco hardcore, ¿no? Manda se supone que hay un chorro de pasto ¿Sí han visto, no? En el video anterior se alcanza a ver Necesitaba que vivieran la emoción Siento que me voy a caer en cualquier momento, ¿eh? No vean mis trenes sucios, ignórenlos Lo anterior los podría limpiar aquí, ¿verdad? Wow No saben lo cool que se ve todo esto No, no saben la experiencia Quieres estar en mi lugar favorito de la ciudad Y que está nevando 2020 Gracias por cerrar así conmigo Yo sé que fue un año difícil, pero Qué bonito cierre Tengo las manos congeladas, Manda En cualquier momento O me caigo Esto es de lo más bonito Esto se ve hermoso No saben cómo me encanta esto Lo más chido es Si vieran cómo se ve frega una nieve Pero creo que no se alcanza a ver en la cámara La cámara está toda mojada Oh, sí se ve, sí se ve No way Vean esto Es increíble, impresionante Vean cómo se ve de regreso Los huevitos de ahí Las tablitas de ahí, las maderitas, ¿vieron? Vean el caminito ahí Nos vamos a caer aquí en la fase No, no, está muy firme Se siente chido Qué joya No saben, neta No saben lo feliz que estoy Para mí esto es una locura Vamos al otro lado del parque Para que vean cómo se ve de aquel lado Ok, lo más difícil voy a hacer Apuntarle porque estoy con la cámara Ella me dijo Ella me dijo ¿Y para qué le hice caso? Miren, ya estamos en la segunda Bueno, en el otro como parquecito Estuvimos a nada de caernos Ahora sí estuvimos a nada A nada de caernos Estamos a otros departamentos Acá hay un chorro de locales Bien chido Es un árbol de Navidad Ya lo vi ya Miren cómo se ve aquí Super beautiful O sea, yo creo que literalmente Vamos a ser las únicas personas Con fotos aquí El ajedrez, mira Ahí se ve dónde me iba a caer Qué chido se ve el ajedrez Aquí, normalmente Ahí pasan una fojata Increíble cómo se ve ahorita Me dan ganas de morderla Pero yo sé que está súper mal Miren los banquitos aquí Oigan Yo creo que hasta aquí lo dejo Eh, gracias por todo Ya me hubo, me dio mucho frío Espero que les haya gustado Vivieron una experiencia Que yo me moría por vivir Gracias a mi hermano Dejad si me gusta No sé que tampoco No sé si no Chau chau Ay 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 ¡Suscríbete!